Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela. Información en directo. Se desarrolla un foro denominado Lecciones en tiempos de pandemia. Exactamente, vamos a vincularnos ahora con Estela Lugo, quien es la representante diplomática de nuestro país en Argentina. Vamos a escucharla. 4% en el 2001, al menos 8.9 en el 2002. Y en el 2003 bajó en menos 7.8. Estamos hablando de que la economía cayó gracias a ese paro petrolero guiado por Estados Unidos y por la oligarquía venezolana. La oligarquía cayó en un 16.7%. Provocó además la pérdida de más de 46.000 puestos de trabajo, subiendo la tasa de desempleo del 12% al 16% en el 2002 y luego en el 2003 al 15.6%, quebrando así una tendencia a la disminución, que retorna nuevamente ya en el 2008, que se baja hasta 6.1%. El daño directo a PDVSA superó los 18.000 millones de dólares. Todos los sistemas de controles de nuestra industria estaban en manos de una empresa privada, Intesa. Y los socios de esta empresa eran norteamericanos, funcionarios del Departamento de Estado. Y ese daño que hicieron entonces aún afecta a nuestra industria petrolera. Recordemos que la refinería de nuestra industria petrolera fue construida por los norteamericanos y es tecnología norteamericana. Luego en el 2004 la derecha convoca un referéndum para derrocar, revocar el mandato de Hugo Chávez. Pero Chávez gana esa consulta revocatoria, que lo llamamos una consulta donde Chávez lo ratifica el pueblo con casi el 60% de los votos y se legitima en la presidencia y se demuestra la fuerza en la revolución bolivariana. Con Chávez re-legitimado ya en Venezuela en el 2004 se firma la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América que se extiende por toda la América Latina. Y entonces empieza la tendencia de los gobiernos progresistas, Néstor Kirchner aquí en Argentina, Lula da Silva en Brasil, luego Evo Morales en Bolivia. Se derrota el ALCA aquí mismo en Mar del Plata, Argentina. Elegimos nuevamente a Chávez en el 2006, hasta el 2012 gana Michelle Bachelet en Chile, Celaya en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández gana en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay. Bueno, comienza toda una época de reivindicación de los pueblos y se crea además la CELAC sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Imagínense ustedes cómo podría estar el imperio en esos años, ¿no? Años que por la fuerza de los pueblos se frenaron las pretensiones del imperio en Nuestra América, pero que no desistió nunca de derrocar gobiernos, de deponer gobiernos y poner a sus títeres para hacerse las riquezas de nuestro país. Lamentablemente, pues, trasciende Néstor Kirchner, dos años después nuestro comandante Chávez y el gobierno norteamericano perciben nuevamente la oportunidad de clavar sus garras en Venezuela y el acecho ha venido recrudeciéndose compañeros en los últimos años con la aplicación de una feroz y criminal de medidas coercitivas, unilaterales, de persecución económica, financiera, comercial, desde la firma del decreto de Obama, pero ya con lo que les he dicho desde antes de elegirse incluso Hugo Chávez en el 98. Declara Venezuela como una amenaza Obama inusual y extraordinaria de nuestro país y se han aplicado más de 300 medidas administrativas, una ley y siete decretos u órdenes ejecutivas como parte de la política del gobierno de Estados Unidos. Una política de guerra multiforme, cruel, inhumana, que como bien lo ha explicado nuestro presidente Nicolás Maduro, busca asediar, ahogar, asfixiar a los venezolanos y venezolanas hasta implosionarnos y generar pues toda una crisis interna. En cinco años de este bloqueo se le ha cortado el financiamiento de Venezuela impidiéndole disponer de sus divisas para adquirir alimentos, medicinas, repuestos, esenciales, todos para la actividad económica. Y bueno, con esta política de sanciones impulsadas además por la derecha venezolana con el apoyo de esta élite supremacista imperial. El país ha perdido, compañeros, compañeras, aproximadamente 30 mil millones de dólares al año solo por la imposibilidad de vender el petróleo por culpa de la persecución financiera del gobierno estadounidense pervés. Pero más allá del bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento del país impidiendo que el Estado disponga de su divisa justamente para adquirir medicina ahogando a nuestro pueblo, pretendiendo asfixiar a nuestro pueblo. A lo más, si algo se parece a lo que le hicieron a George Clooney es lo que le están haciendo a Venezuela. Es quebrar la voluntad del venezolano y de la venezolana. En cinco años, Venezuela ha experimentado la más brusca caída de sus ingresos externos, la más brusca de toda la historia, alcanzando pérdidas del 99% del ingreso de sus divisas. Es decir, de cada 100 dólares que el país tenía por la venta del petróleo en el 2014, hoy obtiene menos de un dólar. De 56 mil millones de dólares a menos de 40 millones de dólares. Lo que significa, bueno, un ataque brutal al pueblo venezolano. Un ataque sistemático. Bueno, luego se recupera el mercado mundial del crudo, gracias a la OPEC y a la OPEC Plus. Pero el imperio comenzó entonces una nueva fase, el colapso y bloqueo total de nuestra economía. Entonces, comienza la persecución financiera contra petrolera, contra PDVSA, operaciones jurídicas, políticas en tribunales extranjeros para despojarnos de los activos, para despojarnos de nuestro oro, prohibición de comercialización de nuestros hidrocarburos venezolanos como principal producto de exportación y es el principal producto de ingresos fiscales. La confiscación de recursos de PDVSA que incluyen varias resinerías en el suelo norteamericano, CITCO, la empresa CITCO, activos que superan los 40 mil millones de dólares. Vayan sumando. Es la operación de despobo más grande que se ha cometido en la historia reciente alguna con relación en el mundo. El sabotaje interno para producir la caída de la producción. Estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables aproximadamente del 58% de la caída total de la producción de PDVSA. Y estas mismas investigaciones calculan que el ingreso no percibido por la República debido a la caída de la producción se ubica en 65 mil millones de dólares. Y lo último que han hecho, el asalto a buques y despachos que traen a Venezuela los productos que nos permitirían reactivar nuestras economías, producir gasolina, surtir nuestro producto interno. Todo esto ha traído, por supuesto, serios desequilibrios macroeconómicos que han afectado a nuestro país, han atacado a nuestro símbolo monetario. Y recientemente estábamos leyendo que hubo una investigación del Centro de Estudios de Política Económica de Estados Unidos sobre el bloqueo a Venezuela. El economista estadounidense Jeffrey Sash, que es asesor especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, determinó que el bloqueo contra Venezuela es responsable de al menos 40 mil muertes en nuestro país. Por lo cual estas sanciones deben ser consideradas como un delito, un crimen de lesa humanidad. Por esto que el pasado 13 de febrero, Venezuela acudió a la Corte Penal Internacional para denunciar a quienes en Estados Unidos han cometido estos atroces crímenes a nuestro país. Y precisamente en defensa de los derechos esenciales de nuestra población, nuestro querido presidente Nicolás Maduro ha presentado la Asamblea Nacional Constituyente, una ley constitucional antibloqueo que nos ha dado la buena nueva el comandante, el presidente de la Asamblea, que hoy fue aprobada la ley constitucional antibloqueo para el retorno de la identidad de los derechos humanos. Bueno, es que va a durar esta ley hasta que esté vigente el bloqueo. Es un argumento legal que nuestro gobierno ha dado, muy jurídico, para tratar, 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 para realizar, para realizar el concepto de los pactos de la Asamblea Nacional Constituyente, para abrazar al pueblo venezolano, para compensar un grupo que han causado por este bloqueo, para generar recursos a la nación y además de un programa para firmar la soberanía, que es libre de autodeterminación del pueblo venezolano, del Estado, de la parte venezolana, frente a este instinto de vaciarla, de exigirla, de dominarla, de corralizarla, de lo que es la heredita, 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 de lo que es la Constituyente, pues vamos a las elecciones históricas. Con todas las garantías electorales, con la transparencia y concebilidad que nos ha tenido el sistema electoral automatizado, eficiente, considerado, uno de los más seguros del mundo, avalado así incluso por el centro cárter, en los pasados comisios. Nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias, con el objetivo de recuperar la Asamblea Nacional Constituyente, en función de nuestro pueblo, de proteger a nuestro pueblo venezolano, vamos a continuar con el curso democrático de nuestra paz, pues esta elección, el próximo 6 de diciembre, 25, la número 25, en 20 años de revolución, todos los procesos que estuvieron avalados por el pueblo venezolano. Y así, así vamos a seguir, con un pueblo protagonista de su rumbo. Y con esto, pues para esto, hoy nos va a hablar el capitán, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de la Unión de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, camarada, amigo, hijo de Chávez, que desde antes estuvo allí en la lucha, fue parte de esa rebelión cívico-militar del 4 de febrero, donde muchas y muchos venezolanos, cuando vimos a Chávez en pantalla, pues nos enamoramos. Fue como el abrir de los ojos de Venezuela, esa acción que hicieron esos muchachos en el año 92, el 4 de febrero de 92. Y ese 4 de febrero, Venezuela despertó, que estaba dominada, triste, pisoteada, y sintió la esperanza, surgir la esperanza. Entonces, adelante, querido camarada, Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista de la Unión de Venezuela, hijo de Chávez, camarada de todos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Qué honor para mí estar entre ustedes, así sea a la distancia y por esta vía, no ver tantas caras de nuestros amigos, tantas caras de gente solidaria, esta cara de compañeros que en el mundo se han encargado de ayudarnos a decir la verdad de Venezuela. Eso lo agradecemos infinitamente. Y con ustedes quiero enviarle un saludo a los pueblos, a todos los pueblos del sur, especialmente, pero Fernando, que tiene Fernando Buenavá un poquito más arriba, también le enviamos saludos a todos y a todas. Y estos días, ustedes saben, la gran mayoría de ustedes sabe, conoce la realidad de la situación venezolana. Una situación que hemos sido quizás escogidos por el imperialismo norteamericano para aplicar sobre nosotros una especie de laboratorio, de laboratorio, de acciones que han servido luego en otros países. Desafortunadamente para ellos no han funcionado en Venezuela por alguna razón, pero ellos han salido de Venezuela a aplicarla en otros países hermanos, con relativo éxito en estos países. Es lo que ocurrió en Bolivia. Nosotros venimos del golpe de Estado al comandante Hugo Chávez en el año 2002. Un golpe de Estado promovido. Bien lo decía nuestra compañera Estela, que le enviamos un gran saludo, un abrazo, y le doy las gracias por esta iniciativa. Veníamos de ese golpe de Estado, un golpe de Estado donde Estados Unidos lo dirigió sin intermediarios de ningún tipo. Y esto lo decimos con conocimiento de causa. La primera persona que recibe en el Palacio Miraflores el dictador Carmona es el embajador de Estados Unidos y el embajador de España. De manera que España y Estados Unidos dirigieron ese golpe de Estado contra nuestro país, contra el comandante Hugo Chávez. El señor se llamaba Charles Chapiro. Era el embajador, no sé qué se hizo luego él, pero era el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Y allá fue a darle órdenes. Darle órdenes al dictador Carmona. Luego, para que veamos claro que la cosa no viene de ahora, sino desde hace muchos años. Luego el comandante Chávez, a pesar de que la oposición venezolana, la gran mayoría de ellos, promovió el desconocimiento de esta Constitución, fue aprobada por nuestro pueblo y era casi que imposible que ellos llegaran a reconocerla. Y el comandante Chávez, en una gran destreza política, lo fue llevando hasta que reconocieron la Constitución y se fueron por el mecanismo constitucional de revocatoria. Entonces, la gran mayoría ha venido a Venezuela. Tuvimos la oportunidad de vernos aquí en unas cuantas actividades que hicimos el año pasado, que desafortunadamente se vieron paralizadas por el tema de la pandemia, pero que esperamos en algún momento retomar por vía presencial o por esta vía. Lo que no podemos es estar incomunicados. No debemos estar incomunicados. Bueno, ellos siguieron en su afán de agredir a nuestro país, lo intentaron muchas veces, luego de ese refrendum contra el comandante Chávez, comenzó una etapa nueva, una etapa nueva que era la consolidación del proceso revolucionario. Nuestro pueblo nos ha dado una lección cada vez que el destino así lo ha requerido. Esa lección de regresar al comandante Chávez junto con la Fuerza Armada, apenas 48 horas, tuve la suerte de ser el vicepresidente de Venezuela en ese momento y me tocó entregarle la presidencia al comandante Chávez mientras lo traíamos del secuestro que le tenía en ese instante. Pero nuestro pueblo nos ha dado lecciones, lecciones que van cada día demostrando la conciencia de nuestro pueblo. Y podemos decir sin temor de ningún tipo que es gracias a ese pueblo que nosotros hemos resistido, hemos soportado todos los ataques. Y mire, este pueblo es tan sabio que se nos fue el comandante Chávez y en cualquier otra parte, perdónenme, amigos, pero era muy probable que ante el fallecimiento de un líder del nivel y de las características del comandante Chávez el pueblo se dispersara, se desvaneciera, se convirtiera en nada. Aquí en Venezuela no ocurrió así. Nuestro pueblo más bien se hizo fuerte. Y con el pueblo se hizo fuerte la revolución, nuestra revolución. Modestamente, una revolución que estamos tratando de hacer por la vía pacífica. De haber intentado, ustedes lo saben, de haber intentado nosotros en el 4 de febrero una acción casi que de locura. De locura. Casi que un suicidio fueron nuestros. Sabíamos que las opciones de vencer eran muy pocas, las probabilidades. Y lo hicimos para despertar la conciencia de un pueblo y al final aquel por ahora se está convirtiendo en esta revolución. Hemos visto a lo largo de estos 20 años, hermanos, ustedes lo saben, cómo pueblos donde teníamos gobiernos amigos han pasado por distintas vías, muchas veces por la vía del golpe de Estado a ser controlados en vez de amigos o neutrales por enemigos abiertos a la revolución bolivariana. Todos obedientes, todos sumisos a las órdenes que le dan desde Estados Unidos. Así tenemos nosotros, pues, se ha generado en América un gran vacío a veces de acompañamiento. La Cuba socialista, Daniel, allá en Nicaragua, y nosotros quedábamos, quedaba Evo, y Evo, ustedes saben lo que ocurrió. La OEA, instrumento, instrumento, instrumento de un golpe de Estado en Bolivia, la OEA. A nosotros nos tocó retirarnos de la OEA y ellos han intentado por la vía de acciones tratar de seguir presionando a nuestro pueblo desde la OEA. No han podido ni podrán, en verdad. Luego de todo esto, fallece el comandante Chávez, es electo Nicolás Maduro. Algunos de ustedes vinieron para acá cuando tocaba aquella juramentación del comandante el 10 de enero del año 2013. tocaba la juramentación del comandante Hugo Chávez y nuestro pueblo salió, nuestro pueblo salió con la banda que le correspondía al presidente. Vinieron algunos hermanos, hermanas, presidentes de países amigos a acompañarnos en esos días. Estaba aún con vida el comandante Chávez. Fallece el comandante y cumpliendo la constitución, nosotros fuimos a unas elecciones al mes, tal como establece esta constitución. Tal como establece esta constitución. Fuimos a una elección y ganó el compañero Nicolás Maduro. Ganó, fue una batalla dura. Mucha gente nuestra con el dolor en el alma, dolor en el alma, fue a votar. Otros no pudieron manejar el tema del dolor y más de un millón de compañeros se quedaron en sus casas. Se quedaron en sus casas de alguna manera laméndose las heridas y el dolor y se puso en peligro el triunfo de la revolución. Inmediatamente, fue de manera inmediata comenzaron las agresiones. Ellos, y la primera gran agresión de ellos fue hacer creer al mundo que en Venezuela había una división, en este caso, perdóname que así lo vea, entre el presidente Maduro, mi hermano Nicolás Maduro y mi persona, no, están peleados, están divididos, mire, eso no ha ocurrido ni hace tres años, ni hace cinco, ni hace diez, ni va a ocurrir, ni va a ocurrir. Nosotros tenemos una, una conciencia clara del rol que nos toca jugar y de lo que debemos hacer y lo hemos venido haciendo afortunadamente en unidad cada día más unidos, cada día más unidos. Y bueno, fue un ataque, ustedes saben que desde Estados Unidos lo primero que hicieron fue aprobar aquel decreto donde nos declaraban a nosotros como una amenaza inusual y extraordinaria, un país de 30 millones de habitantes, menos de 30 millones de habitantes, una amenaza extraordinaria e inusual para la potencia más grande del mundo. Y además no solo la potencia más grande del mundo sino de toda la historia, quizás. Bueno, lo que andaban buscando era los mecanismos para derrocar al hermano presidente. Intentos de magnicidio, lo vieron ustedes, la mayoría lo vio, son hechos notorios, comunicacionales, con un dron tratando de asesinar a su compañero Nicolás Maduro y a todos los que estaban allí presentes ese día. Golpes de Estado, golpes de Estado promovidos desde Estados Unidos. Recuerden el 30 de abril apenas hace pocos días, desde el año pasado, se fueron a un distribuidor de la carretera frente a una base militar a simular un golpe de Estado y a decirle al mundo que ya se había acabado el gobierno boliviano. Y otra vez nuestro pueblo a la calle. Recuerdo que eso comenzó a las 4 de la mañana, algo así. y yo me fui a las 6 al Palacio Miraflores, 6 de la mañana. Y desde allí di una declaración a BTV y a la radio y hizo un llamado para que el pueblo se fuese al Palacio Miraflores a defenderla, la revolución. de verdad es una cosa más hermosa que hemos visto, que yo he visto. Cómo llegaba gente, hermanos y hermanas por todos lados, por el norte, por el sur, por el este, el oeste, de todas partes salían compañeros que se acercaban al Palacio Miraflores a resguardar el centro del poder. Luego, hace poco, 3 de mayo apenas, una invasión militar. Una invasión militar donde hay mercenarios norteamericanos involucrados, donde Estados Unidos tiene una, una, una injerencia directa con el pago de los mercenarios, con el entrenamiento de los mercenarios. Y la respuesta nuestra fue, bueno, de contención, teníamos información, teníamos información que estaban planificando estas cosas. Además, ellos son muy, eh, no voy a decir cortes, sino que son, ellos, ellos se sienten que son muy poderosos y siempre subestiman a los demás. Y ellos hacen sus cosas y las dejan, las dejan en evidencia. Ocurrió esto nuevamente a nuestro pueblo. Nuestro pueblo otra vez, los primeros mercenarios fueron capturados por pescadores nuestros de la costa venezolana. Ellos, los mercenarios, pues, tuvieron problemas con las embarcaciones, abandonaron armamento, lanzaron armamento para que no los descubrieran, pero cuando llegaron, ya nuestro pueblo estaba activo. Y nuevamente, nuevamente vino la, la acción de nuestro pueblo para darnos fuerza. Y fue neutralizado el ataque contra nuestro país en poco tiempo. en poco tiempo. Y así han venido intentando cada día la oposición venezolana, Estados Unidos, además Estados Unidos hasta el año 2019, sin incluir el 2020, más de 80 acciones de violencia contra Venezuela. Violencia incluye este, robo de nuestros activos, ataques contra nuestras cuentas en cualquier lugar del mundo, la destrucción de, bueno, de las relaciones. Porque los países y las empresas del mundo sienten temor de que Estados Unidos los vaya a sancionar y les bloquea las cuentas. Ha sido en verdad terrible lo que hemos vivido todo este tiempo y mientras tanto Estados Unidos en una, un ejercicio del poder que ellos decidieron ejercer sobre, sobre América, una cosa más absurda, deciden proclamar un presidente de Venezuela y decir este es el presidente de Venezuela, violando nuestra constitución, violando las leyes, metiéndose en los asuntos internos de un país soberano, en este caso nuestro, nuestro país, y designan a una persona que a todas lucen. A mí me tocó el día, el 6 juramento fue, el 2 juramento fue el 20 de febrero, 20 de enero, 20 de enero, correcto, yo el 19 de enero, el día antes, me llama el compañero Nicolás y me dicen, este tipo quiere reunirse contigo, y bueno, vamos pues, y nos reunimos, es famoso ahí cuando él sale con una capucha por ahí, que luego la niega, decirle esa reunión, y yo no había tenido oportunidad de hablar con él, porque él en política, en verdad, Venezuela es una nulidad, dentro de la estructura y el orden jerárquico del partido terrorista al cual él pertenece, él era como el, perdónenme, la expresión que voy a usar, era como el noveno en la línea de sucesión, dentro de ese partido, pero él fue el elegido, y fue elegido porque una persona sin escrúpulos, una persona que está dispuesta a negociar a su patria por conseguir, o a unas monedas de oro por conseguir unos dólares, y cuando yo salí de ahí hablo con el presidente y me pregunta, ¿qué te dijo el tipo? Y en nada, aquí me decía una expresión para la gente así, le dije, es un coco seco, no fue capaz de hacer ningún planteamiento, porque cuando alguien va a hablar con Diosdado Cabello, y perdónenme, puse mi nombre, y pensar que Diosdado, la solución del problema de ellos es que Diosdado Cabello traiciona la revolución bolivariana, ahora está mal ubicado, está mal ubicado, esa fue la única propuesta que de alguna manera le intentó hacer, y yo lo paré de inmediato, y le dije, estaba muy equivocado, estaba absolutamente equivocado, es cuando, cuando, vemos la característica de este personaje, que se comprometió, hermanos, hermanas, se comprometió, camaradas, con Estados Unidos, a que Venezuela fuese un protectorado de Estados Unidos, nuestro territorio se convirtiera en un protectorado, con lo que, ustedes saben que eso implica, Estados Unidos entra en territorio que no se arma nunca más, protectorado tipo Puerto Rico, y aquí tendríamos la eliminación de la Fuerza Armada, y que vinieran ejércitos del mundo, especialmente el ejército de Estados Unidos, bueno, atropellar a nuestro pueblo, esos son los compromisos que tiene este señor Guaidó con Estados Unidos. Hemos tenido que luchar, alguna gente dice, ajá, pero por qué no lo han metido preso, nosotros, mire, hemos sido respetuosos del ordenamiento, pero, pero que él esté libre nos ha ayudado muchísimo por su torpeza, muy torpe, extremadamente torpe, alguien que no sabe manejarse en política, no sabe construir ni siquiera un liderazgo que le han regalado o conservarlo, y cada vez que él tiene oportunidad se equivoca y nosotros aprovechamos para resistir y para avanzar, para resistir y para avanzar. ¿Cuál es la situación hoy día? Venezuela sigue atacada, sigue asediada, estamos en medio de un asedio, un asedio por Estados Unidos y sus aliados, especialmente la Unión Europea, la Unión Europea considera todavía que hay países colonias y que Venezuela es una colonia de ellos, que pueden venir aquí a imponernos a nosotros sus decisiones cada vez que Estados Unidos quiere hacer algo sucio, a veces, o muchas veces que quiere hacer algo sucio contra nuestro país, no lo hacen ellos, sino que lo mandan a la Unión Europea y la Unión Europea va muy, muy sumiso como somos y luego los gobiernos de los países de América que históricamente han servido a los intereses de Estados Unidos más que a los intereses de su pueblo, más que a los intereses de su propio pueblo. Así vemos agresiones desde Colombia, desde el gobierno de Colombia, vemos agresiones del gobierno de Brasil, nos amenazan desde Brasil. Si nosotros, yo le decía en estos días a un embajador con el que tuve la oportunidad de reunirnos, que si nosotros actuáramos de mala fe, a lo mejor a Tílio, yo recuerdo, Tílio debe, o Esquivel puede recordar, o Fernando, o Engavá, que estuvieron allí, que han seguido este proceso desde hace bastante tiempo. El norte de Brasil, el estado de Roraima, el estado de Roraima, la energía eléctrica de esa región, la provee Venezuela, la genera Venezuela. Venezuela le da energía eléctrica al estado de Roraima, la cual no nos pagan, porque asumen como excusa que no nos pueden pagar porque es el bloqueo. No nos pagan. Si nosotros actuáramos de mala fe, basta con pasar una conexión y se queda el estado de Roraima sin luz ante las agresiones del gobierno de Brasil. Pero nosotros no actuamos de esa manera, lo hemos demostrado, además no queremos hacerle daño a ningún pueblo porque creemos en los pueblos, creemos totalmente. No será la liberación de los países y la verdadera independencia no la van a lograr, presidente, la van a lograr son los pueblos, los pueblos con su clase trabajadora, con las mujeres. Aquí en Venezuela las mujeres han alcanzado un nivel de protagonismo increíble. Cada día son más espacios o hay más espacios en los cuales la mujer venezolana ha logrado asumir posiciones de vanguardia y de liderazgo. Cada de estas agresiones que vienen de Brasil, de Colombia, de Chile, que vienen desde Perú, países que en verdad inclusive están peor que nosotros. Una prueba, una muestra, perdóname, perdóname que lo diga, es el tema de la atención de la pandemia. ¿Cómo en Venezuela ha logrado con bloqueadas, sin acceso a medicina, bueno, con todos los problemas que tenemos, controlar de alguna manera los brotes del COVID-19? Está bueno, se tomaron las decisiones a tiempo y un pueblo consciente que ha ido poco a poco y ha entendido el peligro que eso significa. y ahí está Venezuela con resultados, mientras Colombia es el quinto país del mundo en personas afectadas, Perú es el sexto. Aquí en Venezuela ya estamos. No es para sentirnos bien por eso, no, no, no. No nos sentimos bien porque ahí está un pueblo que sufre. Pero es una verdad que está allí. Los países que están peor que nosotros se constituyen en una cosa terrible que es el grupo de Lima que no es otra cosa que la facción de la OEA más radical contra Venezuela que reciben órdenes directamente de los Estados Unidos, directamente, sin pasar por ningún otro mecanismo. Uno se, no deja sorprenderse a veces del nivel de entrega de algunos de estos presidentes ante las órdenes de Estados Unidos. Mire, 23 de febrero del año pasado, 23 de febrero, el señor Guaidó decía aquello, ustedes seguramente lo vieron, que entraban la ayuda humanitaria sí o sí, que ustedes saben que no era ninguna ayuda humanitaria, era una invasión contra nuestro país. Se fueron a la frontera con Venezuela el presidente de Paraguay. Se fue, llegó ahí el presidente de Chile a presenciar la invasión de un territorio, de un país. Vino el enviado especial Elio Abram, estaba Duque, había otro presidente de otro país quien era, Dios. Bueno, y ahí dijeron hoy y otra vez nuestro pueblo. Yo estuve ahí, ahí en la frontera, en eso que nosotros hemos denominado modestamente la batalla de los puentes. Ahí estuvimos junto al pueblo defendiendo nuestro territorio, defendiendo que por ahí no iban a pasar y no pasaron y no pasaron. y hay gráficas hermosas de la gente allí compartiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo, compartiendo un pedacito de comida o un poquito de agua y las señores mayores atendiendo a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada. Una cosa hermosa ocurrió hace 20, otra vez el pueblo. Decía del tendido eléctrico a Roraima porque eso lo hicimos nosotros a nuestro costo, a nuestro costo. El día que se inauguró estaba cumpliendo año Fidel, ese día, y estaba aquí en Venezuela y el comandante Chávez le dijo, Fidel, ¿por qué no nos acompaña? Él no quería ir porque no había sido invitado por el gobierno de Brasil, era presidente caradoso de Brasil. Pero el presidente Chávez insistió, insistió, insistió y logró convencerlo y se fueron para allá, para, para, allá en la frontera, hacer la inauguración y ahí Fidel dijo algo parecido a lo que dijo Perón, dijo, o nos hundimos, o nos unimos o nos hundimos en su, en su discurso. Estaba cumpliendo año Fidel y él estuvo en ese acto. De hecho, cuando, cuando Cardoso lo vio puso cara larga, pero tuvo que aguantarlo porque lo llevó el comandante Gochal. Entonces, cuando vemos las agresiones de dónde viene, cuando vemos la situación de nuestro pueblo, cuando vemos que esto lo dirige, valga el término directamente, Estados Unidos, que la Unión Europea se ha convertido contra nosotros en una, en un aparato represivo de persecución contra nuestro país, que muchos presidentes prefieren voltear hacia un lado y no manifestarse en contra de las agresiones sin darse cuenta que lo que ellos están permitiendo que le hagan a Venezuela hoy se lo van a hacer a ellos mañana. Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos lo que tiene es mucha ambición, no voy a decir ni siquiera interés, lo que tiene es ambición de apoderarse de todos los recursos naturales de América, reviviendo su doctrina monro, pues, cuando ellos, estos presidentes que no se dan cuenta que van a ser los próximos, que no se dan cuenta que si Venezuela cae, caen todos ellos, nosotros ante eso asumimos, hemos asumido una posición de resistencia, de mucha resistencia. Saludos a Evo, llegó Evo por ahí, hermano Evo, comandante en jefe indio, Evo Morales, un abrazo, hermano, y cuando uno, cuando uno observa eso, Venezuela asume esa posición de resistencia. Hoy día, vamos a un nuevo reto, estamos a 59 días de las elecciones aquí en Venezuela, unas elecciones parlamentarias, en medio de un bloqueo, en medio de una pandemia, pero vamos a unas elecciones que están contempladas en nuestra, Constitución. Esto no es un invento ni de compañero Nicolás, ni es un invento del CNE o de la Asamblea Nacional Constituyente, no, esto está aquí. Y el año 2020 corresponden elecciones parlamentarias. Esas elecciones, cada cinco años se hacen las elecciones. Pudieron haberse hecho en el mes de mayo, es en el 2020 que debían hacerse, o pudieron haberse hecho en el mes de agosto. o como se hicieron en el 2010, se hicieron en el, en el 2010, se hicieron en septiembre, en el mes de septiembre, y tomó posesión esa Asamblea Nacional el 5 de enero del año siguiente. No fue que se ganó y siguió funcionando la otra Asamblea Nacional sin ningún tipo de problema hasta el 5 de enero, como establece nuestra Constitución. Entonces, está planificada para el 6 de diciembre. Yo debo decirle, compañeros, ojalá ustedes pudieran venir a acompañarnos, estar aquí, para, para, para que vean este pueblo hermoso defender lo que creen y lo que creen. Para que ustedes vean un pueblo consciente, pero un pueblo que, que no solo es una, es una conciencia activa, este pueblo no se queda amarrado, ese pueblo no se queda echado, dolido, no, sales hacia adelante. Mire, voy a, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una gran estructura, estructura organizativa en todo el país. Tenemos presencia y lo digo con responsabilidad, en 200, más de 284 mil calles de nuestro país, calles. georreferenciadas, cada una de esas calles tiene un jefe o jefa, el 79% es jefa, mujer, jefas de calle y alrededor de esas jefas de calle o jefas de calle hay un equipo que la ayuda en propaganda, en organización, en movilización, en lo electoral. Hemos realizado, tenemos además más de 48 mil comunidades, calles, comunidades. tenemos más de 13 mil centros de votación que nosotros los tenemos georreferenciados como nuestras UVC, de manera que aterrizamos el centro de votación hasta la calle y visitamos más de 11 millones de personas antes de la pandemia porque venimos trabajando para estas elecciones, 11 millones de personas y en base a esos resultados nosotros podemos decir que este 6 de diciembre volveremos a cumplirle no solo a Venezuela sino al mundo que tiene esperanzas en nuestro pueblo, en nuestro proceso. Que ellos nos van a seguir atacando, todos los días lo hacen. Que nosotros nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Agradezco que ese mensaje se lo hagan llegar a todos los hermanos del mundo. La revolución bolivariana no se va a rendir. La revolución bolivariana va a seguir luchando con las herramientas que tenemos en la mano. Si algún día el imperio norteamericano decide invadir nuestra patria con su ejército o con soldados aliados se va a encontrar un pueblo. Pasamos nosotros como decía nuestro comandante nuestra revolución la revolución bolivariana es pacífica pero no es desarmada. es pacífica pero no es desarmada. Pasamos nosotros de tener cerca de 300 mil milicianos hoy día nosotros pasamos de los 4 millones de milicianos 4 millones y medio de milicianos y milicianas. Bueno, los milicianos fueron los que capturaron a los mercenarios el 3 de mayo y lo decimos con responsabilidad de verdad lo decimos con responsabilidad y ayúdennos ustedes nosotros necesitamos en verdad el apoyo de todos ustedes para que la verdad de Venezuela se sepa es un país bajo asedio. Aquí lo que dijo nuestra embajadora de pasar de 56 mil millones de dólares en ingresos en el año 2013 a 477 millones menos del 1% menos del 1% que no nos permiten vender nuestro petróleo que no nos permiten comprar alimentos que no nos permiten comprar medicinas que sancionan a cualquier intermediario o empresa del mundo o a país del mundo que quiera ayudarnos es un país bajo asedio por eso algunos de ellos dicen que que está pasando en Venezuela que no son no hemos sido nosotros capaces de derrotar a bueno la revolución bolivariana y esta elección la número 25 para nosotros será la victoria número 23 de 25 elecciones hemos perdido dos y en las dos que hemos perdido hemos reconocido cuando hemos perdido lo que no vamos es a caer en el chantaje ni de Estados Unidos ni de nadie en este caso nosotros estamos conscientes del rol que jugamos y sabemos que ocurriría que le ocurriría a los pueblos del mundo de caer la revolución bolivariana los pueblos que tienen esperanza de una lucha de libertad en su país que pasaría si cae la revolución bolivariana sería nefasto para los pueblos que luchan por su libertad miren no no eso que nosotros hicimos ustedes lo recuerdan los foros que hicimos y congresos que hicimos de trabajadores de mujeres de juventud de hermanos afrodescendientes de hermanos de pueblos originarios de comunicación cual se me pasa pues de comunas los hicimos aquí en el 2019 ustedes saben que cuando comenzó y se movió algo en Colombia inmediatamente le echaron la culpa al foro de Sao Paulo cuando ocurrió algo en Chile no eso por culpa del foro de Sao Paulo y comenzaron a echarle la culpa a Díaz Canel al presidente Maduro al foro de Sao Paulo y en verdad es subestimar a sus propios pueblos a ese poder infinito que tienen los pueblos creo que que de aquí al 6 de diciembre bueno hay otra fecha ustedes saben intermedia las elecciones en Estados Unidos nosotros no tenemos ninguna esperanza con las elecciones en Estados Unidos para nosotros exactamente igual que sea presidente Trump o que sea presidente el señor Biden no nos llama la atención ninguno sabemos que cómo actúa el imperialismo y ellos simplemente por ejemplo nosotros Trump está utilizando los mecanismos que le dejó Obama para tratar de ahorcar a nuestro país nosotros no tenemos ninguna ninguna fe ninguna esperanza en que con un cambio de gobierno de Estados Unidos la situación en Venezuela o el trato hacia Venezuela va a cambiar al contrario al contrario pero aquí nos van a encontrar y nosotros de aquí a esa fecha de elecciones presidenciales en Estados Unidos elecciones parlamentarias le pedimos a ustedes que nos ayuden a difundir a divulgar la verdad de eso a alertar al mundo a los amigos del mundo de lo que intentan hacer en nuestro país de lo que intentan aquí van a participar en estas elecciones sectores importantes de la oposición no crean lo que dicen alguna gente de que no va a participar la oposición no, sí va a participar la oposición y casualmente va a participar la oposición que ha demostrado que tiene votos no la que tiene pantallas de televisión o la que tiene redes sociales o medios de comunicación no, la que tiene votos la que mueve los votos en la calle esperamos una participación bien importante y esperamos una gran victoria de la revolución bolivariana el Partido Socialista Unido de Venezuela con el gran polo patriótico y un formado una alianza perfecta un grupo de candidatos nuestros del PSUV y de los otros partidos se conformó una alianza y hemos venido haciendo dentro de las limitaciones que hay lo concerniente a llamar a votar que la gente conozca a nuestros candidatos y que todos entendamos la importancia de cambiar esa asamblea nacional que lleva cinco años perdidos cinco años perdidos como institución pero cinco años que le han hecho mucho daño a nuestro país bueno yo he hablado ya más de lo que me correspondía Estela no quiero quitarle el derecho de palabra a nadie por favor agradezco que me hayan escuchado aquí muy bien excelente y eso es justamente lo que buscábamos escucharlo y también bueno darle la palabra a nuestro querido Evo Morales que está en línea presidente Evo Morales adelante bueno muchas gracias hermana embajadora un saludo al hermano soldado soldado y a todos los invitados invitadas a este evento tan importante de reflexión de evaluación pasando un poco de nuestra historia refrescando la memoria de los pueblos en la lucha voy a expresar mi mi saludo mi respeto mi admiración desde Chávez Maduro dura resistencia a cualquier agresión política económica realmente comentarles en Bolivia también derrotamos tres golpes de Estado pero este último con mucha inversión y desde Estados Unidos como siempre yo diría nos sorprendió que también los errores confiarnos mucho son errores errores que hay que aprender los errores son mejores lecciones la lucha no termina acá mientras exista el capitalismo los pueblos del mundo seguirán luchando porque estoy convencido hermanos y hermanos que la paz la lucha por la paz es el es contrincante el enemigo del capitalismo si hubiera la paz con justicia social no hubiera capitalismo entonces como los pueblos tenemos que identificar a los enemigos internos y externos en esta lucha por la soberanía por la independencia una lucha por la libertad por la dignidad y por nuestra identidad en Bolivia por lo menos hay mucha diversidad cultural la diversidad es nuestra riqueza de nuestra identidad y hay grupos que no aceptan quiero decirles por ejemplo el cierre del ministerio de cultura entiendo perfectamente el imperio quiere países naciones sin historia sin memoria sin identidad sin cultura propia esa lucha milenaria una lucha con la fuerza del mundo este golpe de estado algún momento le decía este golpe al barrio que sea el golpe del gringo al indio el movimiento social el movimiento indígena un golpe a nuestro modelo económico digo a nuestro modelo económico el convencido de hermanas y hermanos que nosotros hemos podido demostrar en corto tiempo que otra bolivia es posible sin cuentas del milenio sin atepedea sin USAID y especialmente sin el fondo monetario internacional por tanto el capitalismo no quiere que haya otro modelo económico mejor que los modelos económicos sometidos al capitalismo mediante el neoliberalismo pero también nosotros decidimos avanzar con la industrialización del litio como pueblo como estado sin privados y especialmente decidimos sin Estados Unidos y ahí estaba un poco mostrando este senador republicano Richard Black reconoce que ellos participaron en golpes de estado y quiere decir el 21 de diciembre del año pasado respecto a Bolivia el legislador aseguró que el gobierno del Trump promovió el golpe de estado contra el presidente Evo Morales por interés especial que tiene en su grande depósito de litio mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y de los componentes tecnológicos modernos y el 24 24 de julio de este año que dice el dueño de Tesla dueño de empresas de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe una conversación en la red social twitter el dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos el hummus se relató dijo haber participado del golpe de estado en Bolivia noviembre de 2019 con el objetivo de apropiarse del litio le pregunta sabe que no era lo mejor para la gente el gobierno de los Estados Unidos organizando un golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de allí respuesta abro comillas nosotros vamos a realizar golpes donde queramos lidien con eso cierro comillas atrevido provocador que nosotros debemos pelear con los golpistas la respuesta la respuesta del magnate revela que la fábrica de autos eléctricos de Estados Unidos financió a los promotores de golpes de estado en Bolivia entre ellos Carlos de Mesa Luis Fernando Camacho Marco Akumari antes del golpe durante el golpe después del golpe Elon Musk repartió millones de dólares entre los políticos la policía militar y otros podemos seguir leyendo la nota de prensa esto tiene que hace reflexionar la lucha de la humanidad en todo el planeta es quién de quién son los recursos naturales quién administra los recursos naturales es de los pueblos o de los imperios los pueblos bajo su administración de sus estados revolucionarios o los privados que saquean las nacionales que los golpes o bases militares o intervenciones militares sobre el texto sobre el texto de democracia a veces sobre el texto de derechos humanos nos acusan de tiranos a los presidentes o gobiernos de izquierda o antiimperialistas entonces esa lucha después de Cuba Venezuela con la unidad qué tan importante había sido la unidad yo escuché una vez decir hermano Hugo Chávez la unidad la unidad es la derrota del imperio la unidad del pueblo es triunfo del pueblo pero también hermanas y hermanos especialistas veo muchos hermanos están en esta conferencia que acompaña la lucha de los movimientos sociales grandes luchadores con hermano Morón y tantos es importante cómo dónde definir el rol de las fuerzas armadas si las fuerzas armadas no es del pueblo esas fuerzas armadas seguramente van a seguir al servicio del imperio porque a veces congresos operaron golpes de estado mediante los congresos cuando los congresistas la mayoría representan a las unidad y las golpes congresales cuando órganos judicial representan a las oriakías golpes judiciales y si las fuerzas armadas representan a una clase dominante golpes militares creo que es importante hacer profundas transformaciones y respecto nuevamente con la experiencia vivida con Bolivia no solamente es importante ciertas doctrinas que puedes implementar si no hay conciencia social si no hay compromiso instituciones que tienen que dar seguridad entonces hermanas y hermanos los saludo de verdad esta excelente explicación del hermano Diosdado Cabello mi respeto en maturación a la revolución bolivariana de Venezuela de Venezuela tanta resistencia y tanta derrota del imperio intentan de cómo invadirnos quisiéramos estar en tiempos de Chávez de Lula de Kirchner y otros presidentes que estamos en la unidad de Sudamericana y Obama organiza ese bloque de Alianza del Pacífico para deschazar el UNASUR y el CELAC y lamentablemente algunos presidentes de América Latina son instrumentos de esa clase de organismos para enfrentar nuestra interacción latinoamericana organiza el grupo de Lima para usar y con ese grupo de Lima atacar al hermano Maduro y a la revolución bolivariana de Venezuela yo no pierdo la esperanza de que a poco tiempo recuperaremos cómo fortalecer UNASUR recuperar UNASUR la CELAC son organismos de liberación son organismos registrados por grandes revolucionarios para la liberación de nuestros pueblos y solamente hermano les doy un saludo al pueblo revolucionario unido de Venezuela hermano Maduro claro por ahora aislado por las zonas políticas ¿qué dice Estados Unidos? el MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia por ahora está hermanas y hermanos está buscando segunda vuelta pero siento que nuevamente después de ver cómo se vive la dictadura cómo se vive con la derecha las nuevas generaciones se vieron perfectamente los hijos las hijas de la revolución democrática cultural que tal vez estaban confundidos algunos este golpe de Estado en Bolivia permitió hacer profundas reflexiones cómo se vivía en 20 años de neoliberalismo cómo vivían 13 casi 14 años con el proceso de cambio ahora cómo estaban en 10 meses con la economía destrozada eso permite hacer profundas reflexiones no solamente para Bolivia sino desde Bolivia para América Latina pero también una fortaleza más unidad inclusive quienes el año pasado estaban en contra del proceso de nuestro proceso quienes participaron en golpes del Estado ahora indignados decepcionados lamentados y también quiero realmente decirles hermanos y hermanos por qué tantas veces se han suspendido las elecciones tres veces porque sabían que iban a ganar en primera vuelta y hubo un conflicto después del conflicto pensaron que iba a haber segunda vuelta para la información de todas y todos la dictadura estaba negociando estaba negociando de impunidad con un partido que ganaría en la segunda vuelta como siempre negociando ministerios otra vez la encuesta sale somos ganadores en primera vuelta y desde Estados Unidos hacen renunciar a la Añez para que haya segunda vuelta y las últimas sondeos de opinión estamos bien pese a los intentos de unidad de la derecha ayer dice la ADN se retira pero la candidata no quiere entonces buscan cómo unir Estados Unidos desde el pueblo gobierno también se han unido para poder como bien allí teníamos a esta hora la videoconferencia que se realiza bloqueo en tiempos de pandemia que se realiza